Como muchos colegas, hoy nos encontramos trabajando en este contexto de emergencia sanitaria. Estoy trabajando conjuntamente con mis compañeros no docentes, que son tres. Tienen que hacer atención al bioterio y limpieza y mantenimiento del edificio. Mi propósito o aporte es seguir manteniendo las actividades del dictado de clases de manera virtual, la interacción con los alumnos, también seguir manteniendo activos los proyectos de investigación. Me desempeño en el área de cátedra, en donde todos los días, junto con mis compañeros de servicio, desarrollamos nuestras actividades tomando todas las medidas necesarias para sobrellevar amenamente esta situación que nos está atravesando. Ahora tomamos conciencia del granito de arena que estamos aportando. Un momento en el que nos invita a pensar y a resignificar nuestras prácticas, buscando la posibilidad de hacer presente a la universidad pública. Es muy importante que nos quedemos en el hogar, seguir aportando con el trabajo de todos. Quiero saludar en el Día del Trabajador a todos los compañeros que hoy resignifican su labor, duplicando su esfuerzo y compromiso. Me gustaría agradecer y valorar el sacrificio y esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta hermosa familia, que es el Hospital de Clínica, en especial a mis hermanos y compañeros no docentes. Un abrazo para todos los compañeros y feliz Día del Trabajador. A todos un muy feliz día. Feliz día. A todas y todos.